Esos ocurrieron precisamente en el día de ayer. El primer hecho es en Reinares y Chaco, en Chapeyú, en donde una persona, bueno, dos vecinos estarían a priori, estarían discutiendo y uno de ellos recibió tres impactos de bala en la zona de las piernas. Una persona joven de 32 años, Quintero, Jorge Oscar Quinteros, que fue asistido primero en el Virilópez y después en el Cuyen. Llegó en estado muy delicado, pero bueno, nada se pudo hacer por esta persona. Y, bueno, estábamos trabajando en estos hechos y aparentemente, por lo que tenemos hasta ahora, un grupo de vecinos de ese lugar, vinculados al primero que nombré, a Quinteros, estaría manifestando reactivamente su indignación por este hecho, en un domicilio también de las inmediaciones, que habrían ido a atacar o por lo menos a manifestarse. Y del interior de este domicilio se producen varios disparos. Estos varios disparos impactan en dos de las personas que estaban en ese lugar en ese momento, que eran dos menores de edad. La peor parte la lleva un chico, de apreciado Wagner, de 15 años, que recibe varios impactos, que también es asistido en el Cuyen, pero prácticamente llegó casi sin signos vitales. ¿Puede decir que esto es una pelea entre vecinos que termina con dos muertos? La primera circunstancia, nosotros no tenemos que ser una disputa, más que una disputa interpersonal, porque incluso no había más que dos personas. Tenemos algún testigo que hace referencia a eso, no estaría más que este infortunado Quintero, tal como lo dije, con otra persona que directamente reacciona de esta forma, como dije, a los tiros.